Gracias, Ulisa. Muy buenas noches. El mandatario iraní dijo que las repercusiones por el asesinato del comandante de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani, tendrán su eco en la región ahora y en los próximos años para los Estados Unidos, en un conflicto que mantiene al mundo, oiganme, en una tremenda expectativa. Tenemos este y otras noticias, hasta luego de la vuelta al mundo. Hassan Rouhami afirmó que los estadounidenses no se dieron cuenta del gran error que cometieron al matar a uno de los hombres más poderosos de ese país, quien era el equivalente a un ministro de Relaciones Exteriores para el régimen, al mantener estrechos vínculos con grupos paramilitares y milicias chiítas. Varios líderes políticos de la región definieron como una declaración de guerra de los Estados Unidos hacia Irán, el ataque donde murió el militar, que sin dudas aumenta aún más la tensión que existía desde hace mucho entre Washington y Tenerá. A propósito, miles de iraquíes asistieron este sábado a Bagdad a despedir al jefe militar en un funeral multitudinario, donde reinaban las consignas en contra de los Estados Unidos. Más tarde, se reportaron ataques con proyectiles en el centro de la ciudad, donde había presencia de estadounidenses, y se reportó el izamiento de la bandera iraní, que declara ir a la guerra cuando matan a una persona. Cambiamos de tema porque en Bolivia acudirá nuevamente a las elecciones el próximo 3 de mayo para elegir a su presidente y vicepresidente y renovar a la Asamblea Legislativa. La información la ofreció un vocal electoral, quien indicó además que la convocatoria a los comicios y el calendario electoral serán publicados el próximo lunes. Los incendios forestales que han ocurrido en Australia desde el pasado mes de septiembre no solo se han cobrado la vida de 21 personas. También medio millón de animales han muerto producto de las llamas que aún no han sido controladas. La cifra la difundió un grupo de investigadores de la Universidad de Sydney y como referencia tomaron en cuenta la densidad de la población de mamíferos y la extensión de las zonas quemadas. Dentro de esos animales hay canguros, varios tipos de serpientes, caballos, koalas y varias cabezas de ganado. Estas fueron las internacionales de Telenoticias fin de semana. Regreso contigo, Yulisa. Buenas noches. Gracias.